Ya. Y ahora empezamos por la siguiente pregunta y es Estoy comenzando a hacer jabones y no sé por dónde empezar ¿Por jabones de glicerina o por jabones saponificados? Sí, saponificados, que suena sapo. A ver, escuchando. Sí, no sapo, contigo no es. Vamos a explicarlo. Y dice así, ¿qué es la glicerina o qué es la técnica de la glicerina? Cuando tú escuchas la glicerina tú dices, pucha, compraré la de la bodega, pues el jabón de glicerina y lo haré, ¿no? Pues no. Hay tres técnicas para hacer jabones. Una técnica, jabones refundidos de unas bases de jabones. Otra, técnica de melampor y la otra, técnica de saponificación. Así que empezamos por la más técnica y la más rápida. La técnica de melampor. ¿Qué es la técnica de melampor? Pues es tener una base de glicerina previamente hecha. Y tú dices, uy, ya me mareé. Hay dos tipos de glicerina, que es la blanca y la opaca, que se llama como la glicerina cristal o la glicerina blanca. Cada una tiene diferentes propiedades que ya te lo voy a explicar en otro video. Pero lo importante es que tú sepas que estas bases de glicerina, ¿cómo se hacen o cómo se actúan? Fácil, tienes una base de glicerina previamente ya hecha, ¿ya? Y vas a cortarla y lo vas a hacer por medio del microondas o también por el medio de hornilla caliente o baño María, ¿ya? Dentro de las cuales yo siempre explico y digo que la forma en la cual tú la quieras hacer, la respeto. Así que eso es lo importante. Ahora, ¿qué es la técnica de saponificación? Sí, no, no, no me digas, sapo, no, no, fuera sapo, acá no hay nada de sapos. La saponificación se utiliza mediante dos elementos. Y tú dices, ¿qué elementos? Uy, acá ya me mareé. Si en sí estoy con el jabón de glicerina, el sapo no, saponificación no va conmigo. Entonces es súper fácil, vas a utilizar un elemento que es conocido como la soda cáustica y también una grasa, una grasa que procede ya sea de origen animal o de vegetal. Eso sí, no te preocupes. Lo que yo sí te digo y te recomiendo siempre es que tu soda cáustica sea el 99.9% de pureza. ¿Qué significa? No me vas a utilizar la soda cáustica de la ferretería o de los sitios que sea químicos. No, o sea, una soda cáustica de alta pureza. Se podría decir porque va a usarlo para nuestra piel. Yo siempre recomiendo que cuando hablamos de jabones saponificados para nuestra piel, sí, tú, jabón lover que me estás mirando, seas bien un poquito de mente así. Abre todos tus sentidos y escúchame bien, porque es una parte súper importante. Para la piel se utilizan diferentes tipos de aceites puros. ¿Qué son aceites puros? Aceite de oliva, aceite de resino, aceite de jojoba, aceite de soya, aceite de almendras, aceite de canola. En fin, son más de 30 clases de aceite que me mataría y no me vas a oír. Te vas a dormir. Entonces lo vamos a resumir. ¿Ya? Entonces, ¿qué más te vas a pedir? Y los jabones que se usa el sebo animal se utilizan para hacer jabones de lavar ropa. Así que estén atentas y no me digas cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, he explicado que saponificación se utiliza bajo dos elementos. ¿No es cierto? Una soda cáustica o conocido de hidróxido de sodio. O si no, un aceite. ¿Ya? De origen vegetal se es para nuestra piel. Ahora, lo que a mí siempre me gusta especificar en este tema de saponificación es que tengamos medidas de control de calidad. Medidas de seguridad y control de calidad. ¿Sabes por qué? Que te lo explicaré en otro video. ¿Qué es la técnica, ya? De refundir. O sea, refundir de la técnica de refundir de jabones. Es cuando tú colocas o cuando tú ves pedacitos de jabones, ojo, de tocador, los que compras en la bodega, en la tienda. Y tú agres esos jaboncitos y juntas las mermas. Y bueno, esa merma lo calientas y lo transformas en jabones, ¿ya? En jabones nuevos de esos pedacitos de jabones que has comprado de tocador. Así que habiéndote explicado estos tres pasos, me despido. Pero no te pierdas el segundo video que vas a aprender. Y te dejo el link para que veas lo que vamos a aprender. Pero así que no te pierdas el diccionario de la jabonería. Jabonlover. Y no te olvides, jabonero lover, de comentar. Y si quieres suscribirte, suscríbete. Y si quieres que te lleguen estas notificaciones, tu campanita. Dale click, dale click. Y compártelo para que te lleguen todos los mitos, verdades. Las últimas toditas de la jabonería. Así que cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!